Pues no trates de cambiarme Así siempre he sido Ni mis actos criticarme Es tiempo perdido Pues soy como todos Que fallamos también No hay nadie diferente Somos iguales Mis errores son los de todo el mundo Quiéreme como soy Mis virtudes empañan mis defectos Yo seré como soy Mi manera me encanta a mí Quiéreme como soy Fui, soy, seré el mismo Yo seré como soy Soy ser humano Yo seré perfecto Si no hables de mí Y mírate a ti Que tú eres igual que yo No me señales Tampoco me juzgues Y vela por ti No pienses en mí Que tú pecas como todos Mis errores son los de todo el mundo Quiéreme como soy Mis virtudes empañan mis defectos Yo seré como soy Mi manera me encanta a mí Quéreme como soy Y soy, seré el mismo Yo seré como soy Dios permite que los errores ocurran Para así aprender de ellos Y el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Te lo dicen Viva y Alex Los Biónicos Mis errores son los de todo el mundo Quiéreme como soy Mis virtudes empañan mis defectos Yo seré como soy Mi manera me encanta a mí Quéreme como soy Y soy, seré el mismo Yo seré como soy